Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os quiero hacer un dos en uno Una vez más Empezaba bien el vídeo Hoy os voy a hacer dos vídeos en uno Por un lado va a ser un tutorial de maquillaje Por otro lado un probando productos o novedades Lo que vamos a probar son Tres productitos nuevos De las novedades que acaban de salir Van a salir ahora de Urban Decay Son de la colección Bueno, son las nuevas novedades que va a haber ahora Para primavera y también parte de una de las colecciones Que he hecho con una youtuber Con Kristen Lynn Por un lado es esta paleta de sombras La Distortion Que la verdad es que me ha llamado mucho la atención Porque por un lado tiene dos filas de sombras De colores pero luego encima tiene unos toppers Que puedes cambiar el efecto de la sombra Pero ahora lo vamos a ver Luego el nuevo corrector All Nighter O All Nighter De resistente al agua y de Larga duración A ver que tal Y el labial de Vice De la línea de Vice De la colección de Christian Lynn ¿Vale? También tengo otros productos para ir utilizando Pero estos son los básicos Que vamos a utilizar Para este Tutorial Versus Slash Probando productos Me acercaré al espejillo Porque vamos a hacer alguna cosilla Los ojos Pero creo que primero vamos a ver La paletita ¿Vale? Con un poquito de detalle Os voy a hacer swatches y tal Y luego ya acercamos Y hacemos el maquillaje de ojos ¿Vale? Esta es la paletita Me encanta porque lo toca Si tiene textura La cajita Ya no solamente es el Lo que es el Contenedor por dentro Sino también la cajita por fuera Y esta es La La cajita por dentro Es así como 3D Super cuca Y por detrás pues solamente Vienen los ingredientes De las sombras No viene el nombre de las sombras Eso aparece aquí Pero luego ya sabéis Que dentro de la paleta También está Viene como siempre Un espejito Y estas son La paletita de sombras Estas son todas las sombras Que vienen en esta paleta Esas que estáis arriba Que parecen muy livianas Son las que luego son los toppers Que van haciendo Cambios diferentes De De tipo de Efecto O del acabado De la sombra Si os fijáis Una de las cosas diferentes Que han hecho De esta nueva paleta Es que están Relacionadas de alguna manera Todas las sombras Vais a ver unas pequeñas líneas No sé si las vais a ver ahí Unas pequeñas líneas Que indican ¿Ves? Eso indica La correlación de las sombras Que se pueden utilizar Entonces sería por un lado De arriba abajo Todas esas 3 sombras Están creadas Para que se puedan utilizar Entre ellas Y luego Siguiendo las líneas Tenemos una que va así Ahí Esta que va por ahí Y esta que va para allá Eso quiere decir Que esos tríos También funcionan muy bien En correlación de sombras Está muy bien Pero no siempre A lo mejor sabemos Qué tipo de sombra Utilizar con qué Pero bueno En esta ocasión En este maquillaje Puede que mezclemos Esos Esos opciones Que nos dan Pero bueno Que es una Opción muy interesante Un punto muy interesante Sobre todo Si no eres tan Lanzada A utilizar diferentes tonos Para tus maquillajes Pero te gustaría O no sabrías Qué combinaciones crear Y esto lo que te va a hacer Es ayudarte A una pequeña guía Un poquito de Pues eso Un ejemplo Para saber Qué colores Puedes combinar Con qué Y ahora vamos a hacer Los swatches Yo creo que primero Vamos a Os voy a hacer Los swatches De las de abajo ¿Vale? Porque en este En esta paleta Solamente vamos a tener Un mate Que es el negro Que está muy bien Incluir un mate negro Si que es verdad Que me falta a lo mejor Un tono de transición Un marrón mate Un tono así como De difuminado También beige mate Pero bueno Eso se pueden añadir De otras paletas El tono negro mate Que esté en esta paleta Me parece interesante Para darle Un poco de intensidad A tus maquillajes Pero sí que es verdad Que creo que necesitaría Una extra De básicos Para acabar los maquillajes Voy a empezar Haciendo los swatches De esta Este sería Territorial La negra Se llama Blackout Negra negra La siguiente Es un tono Como grisacis Se llama Old Smoke Como veis Las pigmentaciones Son increíbles La siguiente Es una gris Masirizada Y se llama Sock Tiene un ligero Toque como Más violeta Y la última De esta fila Sería Velvet Que es como Si fueran Abordeos La fila De arriba Esta que es Como un Cobre Y es First Fence La siguiente La verde Se llama Hotbox Están mega Super pigmentadas Estas sombras La siguiente Del centro Es 5.0 Es el único Azul De la paleta La siguiente La siguiente Sería Roche 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 Como one Roche Como La de Star Wars Y es como Un morado Muy bonito Y la última La rosa Se llama Trust Talk Es un rosa Como Violeta Vamos a por Los toppers El primero Se llama Bleach Y es como Más dorado El siguiente Se llama Sifty Y es más Verdoso El siguiente Es más azul Y es Se llama Space El siguiente Este es más morado Y se llama Mind Game Y ese ahí Es precioso Todos son precioso Y el último Es el rosa Y se llama Blur Pigmentaciones muy buenas Como podéis ver No ha tenido caída El producto Como podéis ver Son como Semi cremosas No llegan a ser mate Y me parecen Muy interesantes Y creo que no voy a utilizar Ningún Es que no sé si lo vais a ver Los toppers Pero es que son Especialmente impresionantes Los toppers Y os voy a hacer una prueba Por ejemplo Este sería el negro Solo Y ahora os voy a poner Encima el topper Por ejemplo El azul Mirad Ha cambiado Totalmente La sombra Eso es para lo que sirven Los toppers Para cambiar sombras Que ya tienes Para cambiar sombras Mates O para cambiar sombras Pues eso Darle un efecto diferente A las sombras Que ya tienes Voy a quitarme esta Pero no el resto Vamos a ver Bueno yo creo que voy a hacer Un zoom in Para empezar con el maquillaje Ojos Y luego seguimos Con el resto de los productos Cuando lleguemos En el momento del maquillaje Tener a mano la paletita Voy a sacar la paletita De Urban Decay Simplemente para tenerla Perdón De Kat Von D Simplemente para tenerla Para dar los primeros toques Como de difuminado O de base Y luego ya utilizaremos Solo la paleta nueva De Urban Decay Creo que vamos a ir Por algo cálido Pero luego con cosas diferentes Voy a empezar Con esta sombra cálida De la paleta De Kat Von D Y la voy a aplicar Con un pincel grande Difuminar En todo lo que es La banana Para crear nuestra sombra Como de De base Luego de degradado Más mate Como el resto Va a llevar bastante Más brillito Pues quiero que lleve De alguna manera Alguna base Un poquito más mate A la que le de El equilibrio Del maquillaje ¿Vale? Sabéis que esto No es totalmente Imprescindible Pero sí que es muy Interesante Conseguir Este equilibrio Para hacer un maquillaje Mucho más Gustoso a la vista Que cuando por ejemplo Lleva todo el maquillaje Brillo Que es como Lleva poco Compensación De alguna manera Voy a coger Voy a coger Este color De aquí Mezclado con este De aquí Mezclado con este De aquí Para difuminar El corte Los mezclo Porque uno es demasiado Amarillo Y el otro Es demasiado beige Entonces La mezcla De los dos Es el que mejor Me encaja Vale Pues yo creo que Más o menos Ya tengo La base Que necesito Ya no voy a utilizar Más la paleta De Kat Von D Voy a centrarme En la paleta Esta Y voy a coger Este color Que creo que es el que más Me puede Funcionar Para lo que quiero Este aquí Y voy a aplicarlo Encima de donde he aplicado Este Dejando ver un poquito El color mate Que aplicaba antes Con el pincel Si que sale Un poquito más De caída de producto Cuando cogemos Más que con el dedo Pero es normal Porque el dedo Está húmedo O es más cálido Y el pincel no Pero bueno El logo No tiene caída de producto Abajo en el ojo Que es lo interesante Este pincel Que estoy usando De difuminar Es el Pro 115 De Burlesque Lo quito con su color Swift Y simplemente me aseguro Que está Todo bien difuminado Creo que voy a coger El mismo color Y voy a ir llevándolo Un poquito difuminado En la línea inferior Voy a dar un toque diferente Voy a coger Un poquito De este tono De aquí El moradito este Muy muy poquito Con una Un cepillito De lengua de gato Y voy a aplicarlo En el centro Del párpado Que hemos dejado Sin color Pero poquito No quiero Que sea demasiado intenso ¿Vale? Pero quiero que sea la base Porque quiero aplicar Diferentes toppers Y quiero que Pues eso Que la sombra O sea El párpado Ya tenga algo de color Para que pueda cambiar El color Estoy cogiendo mucha cantidad Ni tampoco estoy trabajando Mucho en En compactarlo Simplemente quiero que sea Una pequeña base de color ¿Vale? Para que no sea solo el párpado Voy a coger El pincel pequeñito Una vez más Y voy a coger El negro mate Voy a aplicarlo Muy suavemente En la parte externa Y con el pincel Con el que está aplicando El color Simplemente Los otros colores Me refiero Vamos a difuminarlo Para integrarlo Vale Vamos a por los toppers Vamos a darle un poco de caña Al asunto Voy a empezar Sin absolutamente nada En el pincel Vamos a ver Que tal funciona El aplicar los toppers Sin ningún tipo de spray Ni nada en el pincel Voy a empezar Por el El rosita moradito Este Y lo voy a empezar A aplicar en los lados Tanto por delante Por atrás Como por Por un lado Como por dentro Como por fuera Del moradito este Que he ido aplicando Que bonito Que bonito el efecto ¿Veis? Y tal Voy a coger ahora Diferente Los voy a coger Rosa yo creo que lo voy a dejar Yo voy a coger El verde ¿Por qué no? Vamos a coger el verde Y lo vamos a aplicar En el centro Como es un topper No es el color como tal A ver que tal queda Eh Que chulo Súper llamativo Voy a coger El azul Why not No Primero el azul Voy a coger primero el rosa Este Y voy a Aplicarlo En la zona de lágrimas Y ahora con el pincel Más pequeñito Voy a maquiarlo Voy a coger el azul Este de aquí Y lo voy a aplicar Muy detalladamente En Justo En el centro Llevándolo Hacia el principio del ojo El dorado Es el que me queda Voy a coger un poquito De dorado Así con el El grande Este El que queda dorado Voy a llevarlo Como por ahí Uy Así como si fuera Una oreola Me encanta el efecto Me parece súper brutal Pero a la vez A la vez no es tan Tan increíblemente intensa No es como unas purpurinas A tope Sino es como un Efecto liviano Así como de Color Luminosidad A la vez Suave Pero efectivo Voy a aplicar un poquito Del negro También a la luna Inferior De pestañas Para darle Se me ha quedado Un poco muerta La luna Inferior Voy a Aplicar La máscara Perversion Perversion Que deja Unas pestañas Increíbles Estas como podéis ver Las tengo hechas Así que no las tengo que retocar Voy a retirar Posibles Posible caída De producto Que sí que ha habido Un poquín Creo que voy a hacer Un poquito de Voy a retocar El azul Porque no lo veo Mucho Mejor Y ya que estamos aquí Pues voy a probar El nuevo corrector El All Nighter Este es en el tono Medium Light En Warm Creo que se parece O sea el mismo tono Que tengo yo En el clásico El Naked Es el Medium Light Neutral Uy este es el Warm A ver si no es muy amarillo Y este es el formatito Y viene creo que Con el mismo Aplicador Que el anterior Como es Full coverage Voy a tener cuidado Para no aplicar Demasiada cantidad Creo que este tono Me funciona Para corregir O sea no me aporta Nada de luminosidad Pero bueno No me importa Tener un buen Corrector Cubriente Que sea para corregir Sí Bastante intenso Deja muy buena cobertura Es un acabado mate No sé si será el acabado Que más me pueda gustar Para mi piel Pero la verdad Es que se nota bastante El efecto que ha hecho Para corregir Como podéis ver También estoy usando El corrector Estoy aprovechando El corrector Para limpiar La zona baja Del maquillaje De ojos Y que quede más pulido Sí que noto La densidad Del maquillaje Del corrector Que es más Mate Eso me lo ha cubierto Totalmente ¿Veis la heredita Que tenía? Ha desaparecido totalmente Sí que noto Un poquito No se me hacen Pliegues para nada Pero noto Un poquito Seca la zona Así que a lo mejor Ahora aplico Un poquito De fijador De maquillaje Un poco más húmedo Con la esponjita Para que se me Humedezca Un poquito Voy a echar Un poquito Para atrás Y acabamos El maquillaje Y tenemos que probar El labial Que espectacular El maquillaje Me encanta El efecto Del brillo De los toppers Me parece Súper particular Y súper especial Me gusta mucho Me gusta mucho La paleta Me parece que tiene Muy buena pigmentación Sin lugar a duda He utilizado A ver si lo vemos Este aquí Encima de la sombra Marrón que he aplicado Luego he utilizado El moradito Un poquito En el centro En el centro Del párpado He utilizado El negro Para dar intensidad Y luego he utilizado Todos los toppers He utilizado El rosita morado O el morado En los lados De color morado De la línea Del párpado móvil El verde En el centro He utilizado El rosa En la base Del lagrimal Y encima El azul Y el dorado Lo he utilizado Justo encima De la zona De la banana De la parte frontal Me parece Súper espectacular Voy a aplicar Un poquito de base Así rapidito Para fijar Voy a optar Por no usar Polvos ahora mismo Así que voy a pasar A utilizar Un poquito De la paleta De Urban Decay La Shape Shifter En el color cremoso Para contornear Un poquito Y así no tengo Luego que Sellar Y luego sello De la manera Que os voy a contar Voy a usar Este brochita Que es la 233 De Burlesque Y el tono En crema De contorneo Tiene un color Frío De contorneo Así que a mi Me encanta Este color Para Darle volumen Al rostro De forma Lógica Y no Demasiado cálida Voy a coger La misma esponjita Y el All nighter Urban Decay Y voy a Hacer esto Y con esto Voy a sellar Y a la vez Darle Un poco más De Jugosidad A la piel Sobre todo En las cenas Donde más Me he aplicado El maquillaje De esta manera No necesito Aplicar Polvos Evito Que se Seque Mucho La piel Pero consigo Fijarla Voy a dar Un toque De luminosidad Con los polvos De Afterglow De Urban Decay En el tono Sin Este tono De aquí Entonces voy a coger La misma brochita Que he utilizado El Producto en crema Solamente No demasiado Quiero que quede Jugoso No quiero que la piel Queda muy mate Pero evidentemente No quiero que Cierda la atención De los ojos ¿Vale? Un poquito De All Nighter Y vamos a usar A probar El labial De la colección De Christian Lynn Y es El que tengo yo Es el Spellbound Y es Mega mate Me mola La combinación Del luminoso De los labios Con el mega mate Además creo que El tono Me va a ir muy bien Este es el packaging Y este es el tono Miramos a ello Si el tono Va a ir muy bien Nunca mejor dicho Lo de mega mate Es potente Este labial Es muy bonito Queda bastante bien No demasiados parches La piel Que totalmente Centro la atención A los ojos Y los labios Creo que queda Súper chulo Uh Me estoy manchando El jersey Estoy quitando los swatches Estoy manchando el jersey Why not Estoy liando Pues este es el acabo final Este es el look Que he creado Con esta paleta Me parece Súper interesante Esta paleta Me ha gustado mucho Me parece muy útil Y con mucha versatilidad Y nos va a dejar Hacer efectos Muy bonitos Y llamativos Espero que os haya gustado Os voy a dejar Los datos De los nombres De todos los productos Que utiliza Como siempre Abajo en la cajita De información Darleitos hacia arriba Si os ha gustado este vídeo Y dejarme comentarios Con que otros productos Queréis que vaya sacando Si habéis visto Una paleta nueva Algún producto nuevo Alguna marca nueva Si queréis que os haga Vídeos más específicos De algo en particular De alguna técnica Bueno lo que queráis Como siempre Estoy atenta a los comentarios Y me encanta saber de vosotros Y saber que pensáis Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Darleitos hacia arriba Si os ha gustado el vídeo Y suscribiros Para que no os perdáis Otro de mis tutoriales Este viernes Jueves viernes Haremos otro vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Y como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Ahí más conmigo Ser muy felices Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!